¿Qué tal amigo? Muy buenas noches. Establecemos este avance de último minuto para establecer un contacto con nuestra compañera Eni Ángel que nos trae información de interés. Adelante Eni, te escuchamos. Adelante Eni Ángel. El encuentro se realizó hace pocos minutos desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores y se enmarca en el contexto del diálogo de paz con los sectores de oposición a fin de unificar los criterios que contribuyan al crecimiento económico y social del país. Se encuentran presentes en esta reunión el presidente del partido Alianza de Lápiz, Antonio E. Carri, Eric Daniel Onda Roa, secretario general nacional, Mayerlin Occhino, concejal de Caracas y secretaria nacional del control electoral. Gonzalo Díaz, alcalde del municipio Libertador del estado de Aragua y Andrés Aular, alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes del estado de Aragua. Es importante señalar que el gobierno nacional se encuentra en comisiones de trabajo y diálogos con las distintas oposiciones del país en función de recuperar más de 3 mil millones de dólares. A esta hora vamos a escuchar palabras del doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien se encuentra en esta reunión. Muy buenas noches a los medios de comunicación que a esta hora cubren la noticia que se está generando en este justo instante aquí en el Palacio de Miraflores. Queremos informar que en esta ronda de conversaciones que ha venido sosteniendo el presidente Nicolás Maduro con todos los sectores del espectro político, social, económico de Venezuela, se acaba de suscitar una muy importante reunión con la Alianza de Lápiz. Siendo como son un movimiento de centro que además hacen oposición al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, demuestran junto con el gesto del presidente Maduro que en las democracias los adversarios, los contrarios en la política, se encuentran, conversan, discuten, discrepan y también llegan a acuerdos. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes desde el punto de vista del panorama político, social, económico. Rondamos acerca de una serie de procesos de conversación y diálogo que nos conduzcan a hechos concretos. Ellos quizás también puedan abundar luego en sus declaraciones sobre eso. Revisamos parte del acuerdo social que fue firmado en la Ciudad de México con un sector de la oposición venezolana. Y también nos paseamos sobre los temas que en este momento son de singular importancia para todo el pueblo de Venezuela. Lo concreto, los elementos relacionados con la vida cotidiana del pueblo de Venezuela, con las necesidades, con las expectativas, con las esperanzas, con la visión puesta en el futuro. No solamente a los elementos políticos, porque muchas veces notamos que algunos sectores de la política opositora solamente quieren hablar del tema político, del tema que en todo caso principalmente les compete a ellos. Esta fue una conversación con una gran amplitud en cuanto al espectro que fue considerado. Y creo que lo más importante que salió de esta reunión fue la necesidad de continuar ellos desde otra acera, desde la acera de su propuesta política, nosotros desde la acera de la revolución bolivariana, conversando para que se demuestre una vez más que democracia es esto. Democracia es el diálogo entre adversarios, el diálogo entre contrarios, la posibilidad de llegar a acuerdos y en un elemento muy concreto, cuáles son las cosas que todas y todos defendemos como venezolanos. La soberanía nacional, el derecho que tenemos nosotros a vivir libremente, la independencia de Venezuela, el respeto a la constitución. Repetimos, fue una reunión muy fructífera, muy beneficiosa, y esperamos continuar haciéndolo en el futuro. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación nacional ante el diálogo, quien sostuvo esta reunión en compañía del presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó esta reunión como fructífera y productiva. Discutieron una serie de acuerdos que conduzcan al verdadero elemento relacionado con la vida cotidiana, no solo elementos políticos, sino con gran amplitud. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones de Antonio De Carri, presidente de la Alianza de Lápiz. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy me acompañan a este diálogo el señor alcalde del municipio Libertador del Estado de Aragua, Gonzalo Díaz Plaza. Me acompaña el alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes, Andrés Aular, la concejal de Caracas, Mayer Linoquino, y el secretario general de la Alianza de Lápiz, Erick Ondarroa. Queremos agradecer la apertura política que se ha dado hoy. Estamos satisfechos de este primer encuentro. Y estamos aquí en Miraflores para cumplir el objetivo de llegar a Miraflores en el 2024. Nosotros hemos venido aquí con nuestras ideas, con nuestros planteamientos, hemos llegado aquí sintiendo que hay una Venezuela adolorida que merece un trato especial. Pero el trato especial tiene que ser de adultos, con transparencia, sin secretos, sin reuniones, con miedo, con sentido nacionalista, con sentido venezolanista, porque siempre nos ha acompañado el legado de Arturo Huzlar Pietri. Y por supuesto hoy estamos muy satisfechos de que nos juntemos los venezolanos por Venezuela. Y eso es demasiado importante. ¿Qué hicimos? Estamos queriendo y le hemos propuesto al presidente Maduro que el diálogo se transforme en un diálogo popular. Un diálogo que tenga sensibilidad social, un diálogo que tenga amplitud con todos los sectores. No solamente con el sector político, sino que tiene que ser también con otros sectores de la vida nacional, importante, porque necesitamos abaratar la canasta básica alimentaria. Pero además de eso, como nosotros no improvisamos, sería una falta de respeto a la gente, y al presidente, al gobierno, y a todos los venezolanos, pues nosotros hemos planteado un diálogo serio, transparente, pero de respuestas rápidas y tempranas. Y con tres tipos de medidas. Unas medidas urgentes, otras importantes y otras trascendentales. Por eso, hoy estamos satisfechos de este primer encuentro. Aspiro que sean muchos más encuentros para trabajar por los niños venezolanos, para trabajar por nuestro país, para reunificar a la familia venezolana. Creemos en las salidas democráticas, en el voto popular, y como les dije en un principio, vinimos a Miraflores, porque vamos a llegar a Miraflores aquí, en el 2024, como nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, aquí quiero ratificar el compromiso de respeto a la Constitución y a la soberanía nacional, porque somos nacionalistas. Y quiero agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación su cobertura. Y mañana, a las 10 de la mañana, en la sede nacional de la Alianza del Lápiz, daremos una rueda de prensa para dar detalles de esta conversación pública con el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, y con el presidente de la Asamblea Nacional, el gobernador del Estado Miranda, y el diputado Nicolás Maduro Guerra. Muchísimas gracias para todos y muy buenas noches. Yo tenía las declaraciones de Antonio Aycarri, presidente de la Alianza del Lápiz, agradecido la apertura política que se ha dado el día de hoy, convocada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Satisfechos de este primer encuentro, hemos venido con nuestras ideas, con planteamientos por Venezuela, han planteado un diálogo serio, respuestas tempranas e inmediatas, y además le han pedido al presidente Nicolás Maduro incluir a todos los sectores del país en este diálogo que ha sido convocado por el presidente Nicolás Maduro Moros en reiteradas ocasiones. Con esta información despedimos este contacto. Adelante. Bien, la información que se genera desde el Palacio de Miraflores, donde el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Aycarri, donde también el presidente de la Asamblea Nacional decía que esta fue una reunión muy interesante, donde se llevó el cronograma social, político y económico. Por otra parte, Antonio Aycarri también agradeció este diálogo que se está llevando con el gobierno de Venezuela. Hasta aquí este avance de Último Minuto.